Asistimos a los ensayos de un coro compuesto por jóvenes. Sus integrantes no pueden ser mayores de 40 años, pero a pesar de ello, gracias al relevo generacional, este año ha cumplido ya su decimoquinto aniversario. Asistimos a los ensayos del coro Locus Amoenus, que cumple 15 años de andadura. Su nombre significa lugar ameno, ya que para muchos de sus componentes es un lugar de tranquilidad. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? Pues ahora lo que estamos haciendo es calentar. Antes del ensayo, primero hacemos unos pequeños ejercicios de estiramiento y luego unas vocalizaciones, unos ejercicios que la directora es la que los propone y nosotros los repetimos. Hemos visto cómo calentabais y cuál es la manera de proceder después. Bueno, después del calentamiento, pues eso se procede a cantar y a las obras, a trabajar aspectos interpretativos y a trabajar cosas como la expresión, los matices, la afinación, el tempo. ¿Qué tipo de repertorio tenéis? Llamo repertorio pues obras del Renacimiento, obras contemporáneas, obras clásicas, tanto música religiosa como profana, popular, étnica, de todo tipo. Un coro juvenil, estáis aquí unas 22 personas, ensayáis aquí dos veces a la semana, pero estáis dentro de un proyecto mucho más ambicioso de la Expo, cuéntanoslo. Sí, la Federación Aragonesa de Coros, pues quería durante la Expo poner su granito de arena, con lo cual ha seleccionado un grupo de gente proveniente de varios coros de la Federación y en Locus tenemos la inmensa suerte que prácticamente todo el coro participa en ese proyecto. ¿Cómo está estructurado un coro? Porque vemos que los chicos estáis en la fila de detrás y las chicas delante. Sí, esa es la colocación habitual de un coro. Un coro normalmente se divide en cuatro cuerdas, dos de chicas, la voz más aguda soprano, la voz más grave contraltos, y otras voces de hombres, dos voces que son los tenores, que es la voz más aguda de hombre, y los bajos, que es la voz grave de hombre. Entonces, las sopranos se colocan, visto desde donde estaba hoy yo, a mi derecha están las sopranos, a mi izquierda las contraltos, luego tengo a la derecha los tenores y a la izquierda los bajos. Precisamente esta es una canción, la que está sonando ahora, en la que jugáis mucho con las voces. ¿Cuál es esta canción? Esta canción se titula Guro la Capela. Es una típica canción americana. Tú escuchas, los bajos siempre llevan el ritmo, llevan un ritmo constante siempre el mismo, una melodía de las sopranos, y un acompañamiento de los tenores y las contraltos. Daniel, este año habéis celebrado vuestro decimoquinto aniversario. ¿Cómo ha sido esta celebración? Pues ha sido una celebración en la que se han implicado bastantes miembros del coro, y se hacía un repaso un poco por las etapas, las diferentes etapas en cuanto a los directores del coro, con una serie de reproducciones, de PowerPoint, con fotos de años anteriores, tal, y al final se cantaron canciones de los tres directores anteriores, del reparto de los tres directores anteriores, y luego de la actual directora Diana, y luego un poquito también de lo que llevan actualmente, de lo que canta actualmente el coro Locus Amoenus. Vuestro nombre, Locus Amoenus, significa lugar ameno. ¿Esto realmente es un lugar ameno para vosotros, que os sirve para liberaros del estrés? Hombre, la verdad que el cantar, o sea, la filosofía un poco del coro, pues es disfrutar cantando, entonces lógicamente eso te libera mucho. Muchos vais a formar parte del coro de la Expo 2008, ¿estáis orgullosos? Sí, la verdad que sí, nos hace mucha ilusión, y es un poco sobre esfuerzo, pero merece la pena. ¿Sobre esfuerzo? Porque ¿cuántos días más a la semana de ensayo? Pues son cinco horas por la mañana los domingos, pero suele ser cada quince días, aunque también es un poco aleatorio dependiendo de los directores. Unas caras que seguro que vemos en la Expo. Su próxima actuación importante será en marzo, en un ciclo de coros en Logroño. Mucha suerte en ese nuevo proyecto.